Primera llamada Tercera llamada Tercera Esa es la Tercera Llamada ¡Comenzamos! Relájate Atención Pantan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Segundo Estamos en compañero Cienes de los vivenidos Cienes de los vivenidos 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 Ha llegado Imponiendo estilo Elegancia Dinamismo El poder virtual El poder virtual Con todos Los exponentes Que crean la magnitud La fantástica Un evento Con calidad Porque tú Eres el protagonista Y lo has colocado En el número 1 Un 1 El grupo Que ha logrado romper Todas las barreras Las más potentes Imposibles Con ustedes El mejor grupo del momento El mejor grupo del momento Desde el estado de Hidalgo Está aquí Carismático Coquete y complaciente En la batería Pico Solo dale pala 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 Pal adelante Solo dale pala 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 Y sin parar Solo dale pala 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 Pal de frente Solo dale pala 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 Y no mires atrás Serio, creativo y eficiente En el bajo El más joven, talentoso y genial Es un teclado, Alexis Cuidado, compositor y más comprometido de todos En los Sintetizadores, Alex Constante, alegre y audaz Somo vocalista, voz varonil, Eric Yo te conocí estudiando Tu sonrisa era un encanto Apasionada, optimista y entusiasta En la voz venil, Celeste Pide lo que quieras Y yo te lo doy Dame lo que pinto Por un beso amor El más sincero, solidad y bailarín En las percusiones, Brian Y descubrir juntos la felicidad Solo los dos Un destino, nada más Y todos ellos conforman A el mejor grupo De todos los tiempos Ellos son Los gerentes Más logales Los gerentes Más logales Más logales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!